¿Qué es la tecnología? La gestión tradicional Se denomina la gestión ágil De proyectos Bueno, mi nombre ya Pensaba de lo que se ha dado un resultado Ok Un poquito para situarnos acá En el contexto actual Acá tenemos algunas de las Dificultades Actuales en la gestión de proyectos Que se dan en la mayoría De organizaciones Primero Entiendo que todos conocen Que es un proyecto Solo para resumirles Para que hagamos un proyecto Tiene que cumplir Tres características Tiene una fecha de inicio Y una fecha de final O sea, es temporal La segunda característica es Que todo proyecto es único O sea, no hay dos proyectos iguales Si hay dos iguales Que se le van a hacer operaciones Y la tercera característica Para que sea un proyecto Es que es un resultado Ese resultado puede ser Un producto O un servicio ¿Estamos? Entonces Si hago un punto De estas características Se denomina Proyecto Lo primero en el proyecto Es operaciones ¿No? O Haber otro elemento Entonces miren Es lo que pasa Actualmente en los proyectos ¿No? Vivimos en un mundo En el cual Tratamos todos Más que proyectos El primer elemento Dice que María Cucho Es concepción inicial La concepción inicial Es la visión El objetivo inicial Que sea obtener Un proyecto Lo dice María Cucho ¿Por qué? Porque lo que pasa En muchos proyectos Y nos referimos En caso de tecnología Con mayor Con mayor Porcentaje De variación Se ve esto Que varía Porque varía El mercado Varía necesidades Varía los objetivos O simplemente También a veces Por el tema De regulatorio Normativo O sea Varía Mientras el proyecto Es más largo Hay más posibilidades Que varíen Que más reposo El segundo factor Vista Las variaciones Son considerables ¿No? Sobre todo El nivel De esfuerzo Se tiene esfuerzo Por esfuerzo A nivel De tecnología A nivel De recursos humanos O sea No, HAH Corazón Con la máquina Etcétera Esto parte En el sentido De que No sabemos Unas cosas difíciles Que hay Es la estimación Estimación de esfuerzo Estimación de recursos Porque sobre todo En el caso De tecnología En el desarrollo Desarrollo Es complejo Estimar Porque cada persona Tiene una capacidad Habilidad O diferente Tipo de conocimiento ¿No? En otro tipo De proyectos ¿No? En otro tipo De construcción En otro tipo De minería No pasa el estimado Porque se estima En base A el rendimiento De los recursos ¿No? Ok Entonces el factor Dice Los clientes Ven como En la medida Que avanza Las prioridades varían Esto vimos ¿No? Lo acabamos de comentar ¿Por qué varían Los proyectos? Por una serie De factores O sea No es que varían Porque se hizo Mal estimación inicial O se hizo mal A la edad De diseño ¿No? Que algunos piensan Puede ser un factor Pero normalmente varía Por el contexto O sea El mercado Las necesidades La competencia ¿No? Los mismos Usuarios Los requerimientos En muchos casos También El tema Regulatorio Automativo ¿No? O sea La subnaza Con la nueva ley Hay que cambiar Las aplicaciones De los sistemas Y muchos Que tengan Incluso Desarrollo ¿Sí? Como se ha visto Últimamente ¿No? Por ejemplo Esto que ha pedido Últimamente El estado De la estructuración Electrónica Tiene que adecuarse A todos los sistemas Incluso Que estaban En desarrollo Como que están Implementados Y el Cuarto elemento Dice ¿No? Mantener un plan De haber Incapitulizado Requiere un esfuerzo Considerado Ojo De hecho Porque miren Hay proyectos Que tienen Decenas Cientos O hasta Miles De entregables Se habla De un proyecto De Megaproyecto Cuenta Dos mil Tres mil Cuatro mil Entregables ¿No? Eso se ve En muchos Megaproyectos Que están Actualmente En desarrollo Entonces Mantener Esa actualización Esa documentación Lo va a ser Tengorroso ¿No? Esa es una Actualidad Que hay Sobre todo Como se trabaja Bajo el modelo Tradicional Que tiene toda La documentación Ya implementada De mano ¿No? Ok Entonces miren Acá tenemos Dos proyectos Que vamos a Hablar ¿Sí? Los llamados Tradicionales Y los llamados Ángeles ¿No? En un poquito Acá vemos En cuáles son las Actuísticas De cada uno Los llamados Tradicionales Están orientados O Enfocados En proyectos Grandes Cuando hablamos Nos refirimos A un proyecto De más De diez meses De miles O de millones De gente ¿No? Que requiere Personal De treinta Cuarenta O cien personas O más La segunda La característica Reclamamos Estables Hay algunos Proyectos En los cuales Ya se puede Saber de antemano Cuál es el producto Final Ya se conoce El producto Final Y también Ya se conoce O se establece En la venta El mismo Los requerimientos Los requerimientos Son las especificaciones También llamadas Funcionalidades ¿No? Entonces Ya se conoce Cuáles son Los requerimientos Ya se conoce El producto final Que se quiere obtener ¿No? También Se adecuó En el modelo tradicional Aplicaciones críticas Aquí tenemos Como críticas Por ejemplo Proyectos Que no pueden caerse O no pueden fracasar Porque afectan Tremendamente Incluso Pueden Afectar La economía O pueden afectar Grandemente A la población Un proyecto Por ejemplo Aplicación crítica El software Que se utiliza Para los procesos Procesos electorales ¿Se entiende? La OPE Ese proyecto Puede pasarse De tiempo En tiempo De implementación Que le harían Un caos ¿No? O tragar una elección ¿Se entiende? Ojo Ahí hay que ver ¿No es cierto? Todo está planificado Estructurado Y definido Otro ejemplo De aplicación crítica Imagínense Un software Para controlar El tráfico Aéreo El aeropuerto Ese proyecto Se puede ir ajustando Camino a camino O puede fallar En algún momento Es un parreboso ¿No? Las cuales se pueden Serían tremendas Esas aplicaciones En las cuales Se requiere Planificar bien Desarrollar bien Y establecer ¿No es cierto? Todo lo necesario Al nicho Para que el producto Final esté completo Grandes equipos de desarrollo ¿Te vamos a decir? Cuando tenemos Grandes equipos de desarrollo Ojo ¿No? Un producto A partir de 50 personas Se funciona un producto De gran En el caso De tecnología Obviamente En el caso De construcción De minería Se encuentra Infermísimo Son miles Solo para dar una idea Por ejemplo Ahorita El proyecto No sé Uno conoce En la Nara La relación De la minería En ese resto Trabajan 5.000 personas ¿Qué equipo Estudimos Geográficamente? Cuando tenemos Equipos En distintas Zonas Geográficas Se tienen Muchas más Complicaciones Muchos más Complejos Este proyecto ¿Por qué? Porque tenemos Problemas De comunicación Desde el idioma Otro problema De comunicación Es la diferencia Horaria Otro problema Otro problema De equipos Distribuidos En distintas Zonas Es el tema De Cualquier Comunicación O cualquier Tipo de Disposición De los recursos Del personal ¿No? Porque es Un caso De manejar Productos Remotos Entonces Si tenemos Equipos Estudios Geográficamente Se les recomienda Cosa Al inicio De tener Un buen Plan De comunicación Un buen Plan De alcance De requerimientos Y saber ¿No? Cómo se va A trabajar Porque no se Tiene El personal Precisamente Los recursos Discutibles Para comunicación O consulta Inmediata Ok Cuando Tenemos Otro tipo De entorno O de realidad Normalmente Se aplican Los proyectos Llamados De gestión Ágil Ok Esta palabra Lo ágil Lo que es Agilidad Realmente Muchos La he escuchado Está de moda ¿Sí? Una de las modas Que está Últimamente Vamos a hablar Podemos Un plato Sobre esto Entonces Miren En ambientes Dinámicos El tipo De trabajos Pequeños ¿No? En producir Aplicaciones No críticas ¿A qué se refiere Esto? Normalmente El ágil Trabaja muy bien En equipos Pequeños Cuando no De pequeños Nos referimos A equipos De 5 9 12 Personas ¿Sí? Eh Aplicaciones No críticas Un poco Hablamos ¿No? Del caso Este De cuáles Se consideran Aplicaciones Críticas Por ejemplo Un producto Un core Bancario Crítico Si falla Una aplicación O una transacción Bancaria No será Super crítico ¿Qué requerimientos Desconocidos O inestables Garantizaciones De menor riesgo En el caso De proyectos Que tienen Que sabemos De antemano Van a tener Muchos cambios O no se conocen Muy bien De antemano Todos los Recibidos De funcionalidades Entonces Entonces ¿Qué es lo que no sé? Se van a Apuntar el camino Se va Planificando Comprime Se va Desarrollando El proyecto Y en este Caso Se aplica Bastante bien La gestión A Vamos a ver Un ratito Un ratito En Qué se basa Y cómo se Cómo se Especiona Un proyecto Entonces Miren Tenemos ahí Algunas características De cómo se aplica Un proyecto O cómo se aplica Otro A ver Acá tenemos Un poquito Este cuadro Se entiende Las características De los proyectos Que hemos hablado En el enfoque Llamado Tradicional En el enfoque Llamado AFI Esto es un Un obispo Inamplio En este caso Cuando hablamos de AFI Nos podemos estar Referiendo A la agilidad Del equipo A la agilidad De la organización O a un Reto bajo O sea En este caso Nos vamos a referir A la gestión Ágil De proyectos Porque otra cosa Es la agilidad De la organización Es la agilidad Del equipo Es la agilidad En sí Del método Desarrollado Bien Cuando Trabajamos Con un proyecto Llamado Tradicional Normalmente Nos enfocamos Y la orientación ¿Hacia qué es? Hacia Lo que se llama Cumplir Un plan Se denomina Normalmente El plan Del proyecto ¿Sí? Ahora Hay muchos casos En los cuales Esto es el caso De proyectos Del Estado ¿No? Proyectos del gobierno Que se tiene Un plan definido De qué entregables Se van a hacer De qué funcionalidades Tienen que desarrollarse ¿No? O sea Hay un alcance Esto de acá Y lo afegamos a funcionalidad Es el alcance ¿Sí? Un alcance Que también se llama Comunicidad de requerimientos También se le llama Requisitos Entonces ¿Qué tengo que hacer acá En este proyecto? Un clic con Alcance determinado Por ejemplo El proyecto dice que Debe La aplicación Generar 20 reportes ¿Sí? Alcance ¿Sí? Hay un presupuesto Definido Estamos Y se tiene ya Un programa O sea Un timeline Establecido En ese caso Se tiene que Estarrollar Un plan Bien establecido Bien Estructurado ¿Qué pasa a eso? Porque normalmente Muchos entienden Estados No Muchos sabemos Si no se cumple Con el tiempo Como al presupuesto En el tema De multas Petalidades ¿No? Entonces En el enfoque presencial Se basa en esto En desarrollar Un plan Se entiende Al inicio Bien estructurado En base A las restricciones Que tenemos El alcance El tiempo El costo Y Entregar O construidos Entregables Que ahí se muestra En ese plan O sea Noto Procesos Atendidos En el caso De enfoque Ágil ¿Qué es lo que Tendremos Donalmente? Bien En este caso Por ejemplo Sumamos que tenemos Ya definido Un presupuesto Y un programa Hay muchos proyectos Que pueden definir Un programa Porque en tal fecha Empieza Un evento Y tal vez Tienen que entregar Su resultado Entonces Tienen que definir Un programa Y también Tienen que definir Un presupuesto Porque a veces El presupuesto Ya está Realmente establecido ¿No? Una partida presupuestaria Entonces ¿Qué es lo que Varía O qué es lo que Se Modifica Las Funcionalidades O sea El alcance O sea El alcance Se va Adecuando ¿Se entiende? Se va Glorizando En base a Que genera Más valor A la Organización Entonces En el enfocaje La gran diferencia Es esto ¿No? Que se Orienta Más a la Visión O sea La visión Es el Concepto O el Objetivo Inicial Que se tiene Y A entregar Valor ¿A qué no Referimos A qué no Referimos Valor? ¿Entienden que Esa cosa Es entregar Valor? ¿Cuántas cosas Dicen que Entrega Valor? Porque está de acuerdo También esa palabra Valor ¿No? El sentido De Procesos Procesos Aventados A gestión De valor O gestión Por valor Se dice Que algo Emprega Valor Cuando cubre Una Necesidad O Cubre Algo Que Está orientado A un objetivo De la organización O Se vincula A una estrategia Que está definida En la organización O sea Manifre valor Algo Que Por una necesidad Un requerimiento De quien lo necesita Se llama Que entrega Valor A ver Un ejemplo Que entrega Valor Cuando Muchos usamos Las aplicaciones Las apps De los bancos El celular La aplicación De banco A Banco B O sea Esa app ¿Qué es lo que hace? Entrega Valor ¿Por qué? Porque nos permite Desde Una aplicación Móvil Gestionar Nuestras operaciones Bancarias Pago de cuentas Pago de servicio Transparencias ¿No? Prácticamente Puso como Home Bank ¿No? Un banco A aplicación Eso se llama Entregar valor Una necesidad Es Arreglarse Lo que uno quiere Entonces Esto se orienta Más A eso A generar Valor Entregar valor En el menor Tiempo ¿No? Y puede Ver la funcionalidad Porque sabemos Que las funcionalidades De los clientes Tienen costo Ok El modelo tradicional También se le domina Un otro nombre llamado Predictivo ¿Por qué predictivo? Porque Se supone Que Uno ya Conoce Y puede predecir De esta mano El proyecto Que va a obtener Que va a generar ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y el enfoque ágil También se llama Enfoque adaptativo Porque en el enfoque ágil Se va El proyecto Planificando Con el proyecto Va cambiando En el caso De elementos Conforme se va Desarrollando Conforme se va Construyendo ¿Sí? Ya hemos dicho Que Antes de aplicar Un enfoque otro Hay que ver Ciertas características ¿No? Del proyecto En el cual estamos trabajando Para ver Cuál encaja mejor Entonces El enfoque adaptativo Se va Hacer una visión Con un concepto inicial En la exploración Permanente Y ir probando Y ir adaptando Cómo se va desarrollando Esta frase interesante Miren Porque Ian Heismich Es Uno de los jefes De proyectos Que trabajó En el proyecto De Apolo O sea Que puso El nombre de la luna Cuando me preguntaron Este proyecto Usaba un consejo Acerca de cómo dejar De atrasarse Constantemente En los proyectos La respuesta fue Inícelos antes Un poquito más De no atrasarse O atrasarse menos Es empezar antes Esa respuesta Es interesante Porque lo está diciendo Que al final Ninguna Ningún marco Metodología O modelo Buena práctica Asegura 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 Que el proyecto Se va a acabar A tiempo No se asegura Que el proyecto Se va a acabar Cumplir a tiempo Ok Se ve el otro medio De las empresas A las personas pequeñas También tienen problemas En el tema De lograr Proyectos exitosos Se dice que en el Perú Ojo El 70% De proyectos No son exitosos 70% Es un número Interregado Ahora ¿Qué se considera Un proyecto no exitoso? ¿Alguien puede comentar? ¿Qué considera Un proyecto no exitoso? Ya Correcto El proyecto de urbana Son sus ventas ¿Cuánto hay que decir Que el proyecto no exitoso? No exitoso Sí, no exitoso ¿No? Que se pasa Del tiempo Sí, claro Que se debita Por el tiempo En realidad Esto de acá Que hablábamos Si el proyecto Se pasa del tiempo O se pasa del Presupuesto No se cumple Con el alcance De las personalidades Que se considera Necesitoso Y esas variables No vas a la ver A veces Que se implican Desempuestos Que se implican Con programas Sobre todo En el estado Únco público Ok Eh En el caso De la gestión Ágil Que hablábamos ¿Sí? Cuando hablamos Y el proyecto Ágil De entrar a valor Se debe basar En estos tres elementos O Se empujan En estos tres elementos ¿No? La agilidad La agilidad es Responder rato al cambio Eso es la agilidad O sea Adecuarse A las necesidades Y adecuándose A las necesitas De usuario Cliente Algunos Marcos Le llaman Product Owner Y Otro factor Es producir tiempo ¿Sí? Una de las políticas De la agilidad Es que Van generando Productos Llamados Terminados O productos Que puedan usarse En menor tiempo O sea No se espera Que el proyecto Termine Totalmente En forma tradicional Normalmente Cuando ve Valora el cliente Cuando todo el proyecto Se ha culminado Cuando el proyecto Se cierra Re-columina Totalmente Hay que recibir El cliente Ve el valor Del proyecto Ojo Que mientras Un cliente No lo use El producto No le dan Valores Por ejemplo En Lima Todos sabemos La línea 2 ¿No? La línea 2 Subte Que va desde Ate Hasta Callao 32 kilómetros De 10 años Mientras El usuario No lo use O utiliza En ese servicio No le dan valor O sea Va a estar 10 o 12 años Y genera valor A la población Así cuando usa No genera valor Ok Entonces Por eso Te digo que Acá Se basa En el concepto O sea En entregable Que puede ser utilizado Consumido Se ha medido tiempo Y no esperan Que todo el producto Ojo Hay proyectos Que tienen que acabar Totalmente Para que puedan Reciben valor ¿No? ¿No lo dicen eso? ¿No? O sea Este edificio No es un piso oficial Que se puede utilizar Tiene que bloquearse Todos los edificios De construcción Para que reciben Reciben valor Es un enfoque tradicional Y la fiabilidad Que el producto sea Fuiable Confiable Que sea garantía Que sea soporte Y que Este adecuado A lo que Realmente se necesitó Por ahora Tenemos algunas Otras características Que les hemos comentado ¿Ya? Queremos Ustedes Este cuadrito En general Miren Este concepto O el modelo De gestión ágil Cuando se hablamos De gestión ágil Y decimos Que el tradicional ¿En qué se basa? En hacer un plan Bien definido Con un alcance Un alcance establecido Con un programa Timeline Con un presupuesto Increíble Ya totalmente Decintos O planificados ¿No? Incumplido eso En el La gestión ágil Ojo Al margen De qué De qué Framework O qué Método O método Que utilicemos ¿No? Para no utilizar Un método en particular Hay muchos Métodos Que se aplican En el programa Se basa Y nace En un concepto El concepto es La visión ¿Qué se quiere lograr? Por ejemplo ¿No? Se quiere Desarrollar Una aplicación O una BP ¿No? Por ejemplo Para las fuerzas de ventas Tengo una Empresa Esa es la visión Lo que se quiere tener Automatizar la fuerza de ventas Y te vas a una BP Para registrar los pedidos Ok ¿Qué? Después Sigue la fase de Llamada Especulación La fase de especulación Nos hace Ya La analificación El diseño El análisis De cómo Se va A desarrollar O cómo Se va A elaborar Acá se me ha tenido Una serie de técnicas Y herramientas ¿No? Estas formas de Cárceles de Sankin Y Cárcelin Y muchas otras herramientas Después La especulación ¿Qué se hace? Que hay en la fase De Construcción Desarrollo Eso se llama Especulación ¿Sí? Pero lo que se construye Hígos es En base a una Interación ¿Qué es una interación? La interación Es un ciclo pequeño Normalmente Dos a cuatro semanas Que genera Un resultado Lo que se llama Spring Entonces en dos a cuatro semanas Se genera algo Que funcione Algo que Ya se puede aprovechar Pero que acá Hay una revisión Acá hay una etapa De revisión Lo que un doctor Le llama La validación Y se cierra Y se entrega Ese producto Pero ojo Es una integración O sea Es una integración Es una integración De alguna manera Como bien entenderlo En el proyecto Esto puede durar Una semana Dos, tres, cuatro semanas ¿No? Se va teniendo Un método Morelos utilice Entonces ¿Por qué Es el modelo Se entiende De gestionar ¿Claro? Tenemos Dos elementos Que se pueden Apelar con diferentes Marcos O frameworks ¿No? Y puede implementarlo De hecho Uno más usados Conocidos Es Scrum Justamente ¿No? Acá tenemos Justamente Algunos de los más Conocidos O también Difundidos ¿No? ¿Conocen? ¿Escuchado? Scrum Inventil Process XT ¿No? Slegramming TSD ¿No? Hay mucho más Solamente ¿No? Estríficamente A nivel De más usos Scrum Aproximadamente Un cerca Al por ciento ¿No? Dentro de su Ok Eh Al margen Miren De qué método O modelo Utilicemos La expresión De proyectos Todo se basa En estos tres elementos Los que son Personas Porque al final Quienes desarrollar el producto O quienes construyen El entregable Son personas ¿No? A todas las cosas No podemos ser Que un solo Para construir Un robot ¿No? Al menos Si por ciento No se puede A veces requieren Procesos Los procesos Nos permiten Ordenarnos Ordenarnos Nos permiten establecer Cómo se deben Hacer las cosas ¿Entienden? Si no hay procesos Cada uno anda por su lado O por su camino Cada uno puede Traer a su manera Eso nos permiten Los procesos Ordenarnos Cómo debemos trabajar Y tercer elemento Es tecnología Acá Nos referimos Obviamente A también Lo que son Herramientas Técnicas ¿No? Eh Cualquier tecnología Que apliquemos En el caso De desarrollo Obviamente En el caso De producto de tecnología Mucho más Entonces Estos tres elementos Debemos siempre Considerarlos Ahora ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo En un estudio tradicional ¿Cuál es lo más importante? Normalmente Los procesos Se define el inicio Alcance 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 Y además Los procesos Se van construyendo Y trabajando En el mismo viaje Obviamente Se la más peso En tener personas Depende Mucho Mucho De cómo Trabajen Las personas Y Se sugiere Se recomienda Que trabajen O que Sean personas Con cierta Expertiz Conocimiento Tu experiencia Normalmente Normalmente Para juniors Es igualdísimo No aseguran Que va a cumplir Un sprint ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué nos falta el tiempo? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Bien Entonces Acá Estamos graficando Las fases de ambos Uno es el modelo Llamado Secuencial Sí El clásico Toma requerimientos Diseño Modificación Test ¿No? El modelo clásico Desarrollo Y el otro ¿Y el modelo A que es algo que Cómo trabaja? A la vez A la vez El equipo El equipo En este caso Desarrollo A la vez Verifica A la vez Desarrolla A la vez Hace pruebas A la vez Se puede hacer eso ¿No? Ojo Incluso En el caso XB Straight programming Ya Por eso viene el nombre Straight programming O a un producto Al extremo ¿No? A la vez En algunos casos Una semana Puedes generar Que a un producto Que se pueda utilizar Este es un poquito Las diferencias En tramos Modelos ¿No? Para que se entienda A ver El modelo tradicional Creo que muchos Lo conocen Y por el estado Escuchó el Gang ¿Sí? ¿Le ha dado el Gang? ¿Cómo se le ha dado el Gang? No le gusta Pero va Pero tiene más de 60 años Y no mueve ¿No? Y no mueve ¿No? El token A que utiliza Otro tipo Otro tipo De agramas ¿No? Entonces obviamente Para downchart Donde interesa más Cuánto es Lo que Falta De cuánto Lo que se ha avanzado O sea Normalmente acá el Gang Ojo interesa más Cuánto se ha avanzado A ver Interesa más Cuánto falta Para esta reiteración O cuáles Otro enfoque Entonces tiene otro tipo De agramas Bien A nivel de seguimiento O de monitoreo ¿Cómo se trabaja En un modelo Tradicional? ¿No? Normalmente En cada reunión Se ve el estado Se ve el estado Y se informa Cómo se ha avanzado El proyecto ¿No? En el foco ágil Normalmente el trabajo Pasa En ir a reuniones Formados De link apps Donde se informa Básicamente El equipo Cómo está avanzando Y a nivel De cliente En este foco Interesional No se requiere Necesariamente Que el cliente Permite el proyecto O parte El equipo Desarrollo Porque si Ya se tiene Un requerimiento Requisito Básicamente El cliente Se le mantiene Informado ¿Sí? En el hospital Pues Manda A construir Un producto Por ejemplo Manda a construir Un saco Un sastre Y a día Todo revisa Como ah El cliente Todo revisa Porque No tiene el producto Ya Esa fue la idea Acá si se requiere El cliente Comprometido Porque es algo Que se va Reclanificando Permanentemente Y no se tiene Toda la documentación Tan repetición Definida Hay que permanecer Consultas Al cliente En este caso Mucho le llaman El Product Owner Por acá Hay que tener Una regulación En cuándo usar Y cuándo no usar Agile A ver ¿Cuándo se usar? Cuando el cliente El proyecto Está involucrado Y disponible A veces a muchos Les ha pasado Que hacen un proyecto Que el cliente Dice Que voy a ir a hacer un mes Voy a ir a hacer dos meses O voy a estar full Un tema de De trabajo Un tema de X No tengo disponibilidad Para atendernos ¿Estamos? Pues ahí Ojo Tienen un gran problema ¿No? El equipo de trabajo Está directamente Calificado y motivado Es lo que hablamos El formulario Con equipos Normalmente Incapacitados Experimentados Se llaman Seniors El proyecto Es innovador Experimentarlo Novedoso Obviamente Por el tema De innovación Permanente Refiere cambios A ecuaciones Y se va Desarrollando A plan al camino Y se va Con la colaboración Dentro del equipo Con el cliente Un poco relacionado En 3.1 Se requiere El cliente comprometido Es más El cliente Es parte del equipo ¿Cuándo no usar En este caso? Miren ¿Qué es lo que dice? Cuando el proceso De control De cambios Es normal Entonces Si la organización Ya tiene un proceso Formal definido Por ejemplo Aplican Tienen un ISO Establecido O tienen un CMI De modo Hay que cumplir Con toda la formalidad De documentación De pruebas De pasos Y de controles Ojo ¿no? Hay empresa acá En un medio Que es lo De unidad financiera Que desarrollan Productos software Y el producto Lo manda a España El recenario Lo valida Hacen el testing Hacen todas las pruebas De ingeniería Y recién Hacen lo publican Obviamente Eso no es Adacto ¿No? Porque tiene un proceso Formal De cambio Sobre control Equipo de trabajo Con poca experiencia ¿No? Lo que hablábamos Con poca experiencia Hay que documentar Establecer Todo el trabajo Establecer los requerimientos Que el producto Final Se conoce Realmente Se hace Conoce Todos los requerimientos El alcance De lo que se va a hacer Por ejemplo Caso en cual se reconoce Se conocen los requerimientos De producto final Son por ejemplo Muchos productos De migración ¿No? En el caso O la empresa Ha pasado En algún momento Hay que tener que emigrar En un sistema Host O un sistema Frame O lo tan simple Como un sistema De cliente servidor Por ejemplo Una aplicación hecha En Power Builder Con SQL Yo tengo que emigrar A web A SQL Con .NET O Java Ahí No hay mucho Novedad No hay mucho Innovación Simplemente es Translararlo Una tecnología A otra Y ese es Los requerimientos Conoce el alcance Y las funcionalidades Y si con esa tecnología Se puede tener todo Y estar todo En el proyecto Y la gente No tiene Una limitada Participación Lo que hablábamos A mí me interesa Lo comentaron Muy listo ¿Ok? ¿Lo dejamos Ahora? Ya Eh Ahorita No les he comentado Nada Lo que es Scrap Lo que es TMI ¿No? Esto se aplica A cualquier Marco Metodología O modelo ¿Ya? Unas conclusiones Un poco esto No tenemos tiempo La primera dice El contexto Cambia de manera Remarante Y tenemos que ser Flexibles Con el cliente Adaptado Rápidamente Ok Está claro Que ciertos sectores O ciertos proyectos Son más cambiantes Para el impacto Esa tecnología Sobre todo desarrollo Es clarísimo ¿No? A todas las organizaciones Que han dado como ley Que el proyecto No dure más De cuatro meses Después de cuatro meses Ya la competencia Sacó algo similar Pero ya cambió el mercado Y el segundo factor Es decir De esta forma Ideal o mejor Establecer un ciclo de vida ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros gestionamos Un proyecto Más que Pasarse en un manual En un estándar O en una metodología Es primero analizar En qué contexto estamos ¿Cuál es el tipo de proyecto? ¿Cuál es el equipo que tenemos? ¿Cuál es el cliente Tras cuál es el proyecto? De acuerdo a eso elegimos Un método O metodología Ojo No hay ni bueno Ni mal Simplemente no Cada cual tiene Cosas objetivas Y cosas que se pueden cambiar Y al final Este factor Tres importante El director de proyectos O quien maneja el proyecto El proyecto Como se le llame Líder Con el equipo Es uno responsable Defiende Qué procesos Qué métodos Vamos a utilizar Implementar En el proyecto Como digo No es bueno guiarse O amarrarse A un poder O una metodología Hay gente que se amarra Solamente un vuelo Con su software Hay gente que se amarra Solo a llave Hay gente que se amarra A un botel Hay gente que se amarra A su hijo Hay que tener un sentido Ser flexibles O agnósticos A la tecnología Hay que aprovechar Lo bueno que hay Ok Usando aquí Tenía unas 50 láminas más Muchas gracias Sí Muchas gracias Muchas gracias Sí Ahora tenemos A Gilo Nostroza Un aplauso para Gilo Buenas noches Bueno yo me presento Gustavo Una meñita monstruosa Vamos a hablar un poco Tenemos poco tiempo Así que vamos a ir de frente A hablar de Por qué es importante Este tema Dentro de todo Lo que bueno ya Ernesto adelantó Un poco De la orientación a valor En los proyectos ágiles Entonces vamos a Hablar un poco más En detalle de eso Pero desde el punto de vista De quien crea valor Al negocio A través del desarrollo Sofa Entonces También se habló Hace un momento De lo que era valor Una cosa es Lo que ustedes pagan Y otra cosa es Lo que ustedes son clientes O sea Para algunos Probablemente un auto De los 50 Tiene un altísimo valor Para otros No No están dispuestos A pagar tanto Por ese auto Los coleccionistas Probablemente Le Digamos que Le Le ve más valor A eso Entonces no hay que Confundir entre Precio y valor Son dos cosas Distintas ¿Qué es lo que sucede? Solo el 40% De los proyectos Tiene valor alto O muy alto El resto El resto tiene un valor Promedio O sea ¿Qué significa? Que las empresas Están pagando de más Por el software Que reciben Y eso está en Correcta relación Con lo que hablaba Ernesto De los proyectos Que fracasan De los clientes Descontentos Etcétera Etcétera Porque no hay ese Alineamiento Al valor No se está entregando Valor al negocio Se está entregando Software Oye pero ¿Cómo es eso? O sea Está entregando Software Pero que no tiene Valor Eso es lo que sucede Eso es lo que No está diciendo 80% De las características Infunciones Tienen bajo O ningún valor Por ejemplo Si Excel Les vendiera a ustedes Si Excel Les costara a ustedes Yo sé que ustedes No van a abuso Que compran Excel Word Etcétera Entonces Si ustedes compraran Excel ¿No? ¿Quién sabe cuántas Características distintas Tiene Excel? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Cuántas características Excel Usan ustedes? 20 30 40 ¿Qué porcentaje Es eso de todo Lo que tiene Excel? Eso sucede Por eso En la vida real El usuario Pide 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 Y luego no usa Y eso es lo que Está sucediendo acá El 80% De las características No lo usan Pero la empresa Paga por eso ¿Sí? O sea Si un proyecto Les costó 30 mil ¿No? Realmente Deberían haber pagado 5 mil Hay 25 mil Que han pagado de más Que no se está usando ¿Sí? Entonces Ese es un problema Lo ideal Sería Por ejemplo Suceden estos escenarios En la vida real Cuando se entrega software ¿No? Se entrega un software Que es Arquitecturalmente Muy bien Construido Diseñado Los mejores desarrolladores Patrones de diseño Han utilizado Prácticas Y un lenguaje Moderno Y todo Pero no es lo que El negocio necesitaba ¿Sí? O sea Ese es el cuadrante 4 Otro escenario es Es lo que El negocio necesitaba El negocio está Lo que le han presentado A ustedes En su laptop El desarrollador Le ha presentado Al usuario A los técnicos Y le dice Esto es lo que Nosotros necesitamos Hacen un clic Y se cae la aplicación ¿No? Entonces O sea Es lo que El negocio necesitaba Pero está Pobremente Elaborado Ese es otro escenario Que sucede ¿Sí? Lo ideal ¿Qué sería? Que tenga una combinación De ambos Es lo que ustedes Vengan ver Pero no sucede ¿Sí? No sucede Por lo general Según las estadísticas Lo que sucede Es esto ¿Sí? Se pone el esfuerzo En hacer un desarrollo Eso va Pero que es Lo que el negocio No necesita Entonces La solución Es entonces El problema Requiere encontrar Una solución Correcta Al problema ¿Sí? O sea Y es Y es el problema Y eso Va para los que Estudian sistemas ¿No? No se fijen Tanto en la tecnología No se fijen Tanto en el lenguaje De programación Sí es bonito A mí me gusta Me gusta Hasta ahora Programado Yo programo Ahora hago más testing Pero Programo Hago automatizaciones Pero antes He pasado por roles De desarrollador Arquitecto Project manager Me he paseado Por distintos roles ¿Sí? Pero ¿Qué es lo que pasa? Y siempre Hasta ahora Desarrollo Código Y muchos de mis amigos Esa es la mala concepción En el Perú ¿No? Y en muchos países De América O sea A mi edad Desarrollando código Porque el Perú De los que están De gerente Claro Soy gerente Que se desarrolla En mi propia compañera Pero eso no significa Que no me guste Desarrollar código ¿Sí? Probablemente Alguien sabe Quien es Bob Martin El tío Bob ¿Sí? Tiene N libros Sobre Código limpio Y todo eso ¿Verdad? No sé Cuántos años tendrá Debe tener unos 60 años Y él Orgullosamente Es un desarrollador Sofa Por ejemplo Algunos de ustedes Saben Quien es Ken Beck No Ken Beck Es el inventor De stream programming ¿Sí? Él trabaja en Facebook Como desarrollador Obviamente Debe ser como Líder de desarrollo O un Digamos Este Gerente de desarrollo O otro estilo Pero trabaja en Facebook ¿Sí? Y tiene Va a Amazon Después de esta charla Vayan a Amazon Con Ken Beck Con la cantidad Y lo que tiene Sobre stream programming Sobre streaming Testing Y sobre todo eso ¿No? Calidad de código ¿Ok? Entonces somos muy técnicos Pero no resolvemos El problema Que la organización requiere Se tienen que combinar Las cosas ¿Cómo hacemos? Alineando Lo que nosotros hacemos ¿Es lo que está Al final ¿Ven que dice Que está en negro? Código Ya Ese es lo único Lamentablemente Muchas veces Pensamos Que es lo primero No, ya empiezo A desarrollar el código Ni siquiera ¿Cuál es el problema? Yo estoy echándole código Porque quiero presentar algo Eso es lo último Que se piensa Lo primero Y ya lo dijo También Ernesto Todo coincide Porque esa es la tendencia La tendencia es esa ¿Sí? Tenemos que saber Para qué se está haciendo Lo que se está haciendo Para qué se está construyendo Este puente Para qué se está construyendo Esta autopista Para qué se está construyendo Esta casa Para qué se está construyendo Este software Una forma fácil De darse cuenta Es Voy donde el equipo Desarrollo Ahí tengo un solo desarrollador Y le pregunto ¿Para qué es este software Que estás construyendo? Y si me mira Y dice No tengo la más mínima idea Es Ese no me sorprendería Pero Alguien que está Desarrollando el equipo No solamente Es desarrolladores Es todas las personas Que trabajan En el equipo Si saben Para qué están haciendo Lo que están haciendo Entonces eso Si va a contribuir A darle valor A la organización Entonces Esto de acá No es exactamente Una metodología Pero es una forma De alinear Lo que van a construir Hacerlos La visión Entonces esto Tiene múltiples Niveles A la organización ¿Qué le interesa? Le interesa La visión Los objetivos Y el impacto Que esas características Te van a construir Le va a dar A la organización Eso es lo que le interesa A los gerentes A los gerentes No les interesa Si están usando Python Java Delft No les interesa Les interesa ¿Cuál es ese impacto Que lo que estás construyendo Realmente Va a suceder En mi organización Y para eso Tiene que haber Un alineamiento Y hay técnicas Para eso Por ejemplo Impact mapping Impact impacto Es una técnica Tenemos media hora Así que no puedo Describirles esta técnica Porque vamos a correr Pero Pero pueden buscar En Amazon Impact mapping De Costco AXI Que ahí tienen Toda la forma completa De qué manera Se produce ese impacto Primero Se tiene que conocer La visión La visión De lo que Para qué Siempre es Es fácil Ustedes solamente Pusen los cinco Ways Cuando un gerente O un usuario Les diga Quiero que hagas esto Ustedes nada más Preguntan ¿Para qué? Y cuando le responda Le van a decir ¿Y para qué? Y cuando les diga ¿Para qué? Le dicen ¿Y para qué? ¿No? Entonces eso Hasta cinco niveles Eso realmente Va a llegar a eso Pero muchas veces En mi experiencia Cuando trabajo Con organizaciones No saben Ni siquiera Los jefes saben Los gerentes A niveles más altos Sí saben Pero no lo transmiten Ese es el problema O sea Hay un divorcio Entre La organización Digamos Las capas de arriba De la organización Que saben Para qué Quieren lo que Lo que están haciendo Pero no lo transmiten Hacia abajo ¿No? Entonces para que esto funcione Esto tiene que ser transmitido Por eso esto yo lo hago Generalmente con Usuarios de negocio Y con gente técnica ¿No? Bueno Ahorita no les puedo Hay imágenes En las cuales Trabajamos Pero bueno Luego de esto Identificamos ya Recién Las funcionalidades Del producto Recién Una vez que sabemos Para qué se quiere hacer Lo que se quiere hacer Recién identificamos Funcionalidades Ahí aparecen Las historias del usuario Las historias del usuario En qué se diferencian De los requerimientos Tradicionales Probablemente Cuando hablamos De requerimientos Tradicionales Estamos hablando Casos de uso ¿No? Los famosos casos de uso ¿Quién inventó Los casos de uso? Ya han seguido Ya este Esos cursos De RU De UML ¿Quién inventó Los casos de uso? Bueno No fue una sola Perdón RU Rubio Ibarriacopso ¿Sí? Ibarriacopso Ibarriacopso No lo he puesto acá Pero Ibarriacopso ¿Qué cosa dice? Dice ahora Hoy en día Como una retrospectiva Los procesos Que no construyen Software ¿Sí? O sea Hacia RU No se refiere a RU Los procesos No construyen software ¿Quién construye software? ¿Quién construye software? ¿Quién? Un robot Las personas ¿Sí? Y en la habilidad Lo principal Son los procesos O las personas Las personas Porque las personas Son las que necesitan El software Las personas Son las que construyen El software Son las personas No es ISO No es MMI ¿Sí? Eso no construye software Lo construyen las personas Entonces esto es mucho Tema de comunicación Luego que tenemos Las historias Definimos criterio de aceptación Cuando ya tenga esto implementado ¿Cómo voy a decir Que esto es lo que realmente necesito? Entonces Con el usuario Nos tenemos que poner de acuerdo Es Por ejemplo Un criterio de aceptación Podría ser El formato de las fechas Debe ser día, mes, año Ah, perfecto Y otro criterio de aceptación Ah, bueno Otro criterio de aceptación Tendría que ser Que por ejemplo Los nombres El apellido del nombre No debe exceder A los 40 caracteres Ah, y otro criterio de aceptación Que son obligatorios El nombre y el apellido Todas esas cosas Se documentan En los criterios de aceptación Pero puede haber criterios de aceptación No funcionales Criterios de aceptación De usabilidad O sea Hay muchas cosas Con el tema del criterio de aceptación ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno ya construya El usuario no puede decir Le falta esto Le falta lo otro Le falta esto No, porque nos pusimos de acuerdo Que es lo que necesitaba Ese software Para que pueda ser aceptado Por eso se llama Un criterio de aceptación Para que recién llegue al código Mira todo lo que estamos recorridos Para que recién llegue al código Tiene que ejemplificar Cuando ustedes Por ejemplo No entienden algo Alguien le está explicando Y ustedes no entienden ¿Qué le dicen normalmente? Me puede dar un ejemplo ¿Y eso por qué no se traslada Al desarrollo del software? Nos han parametrizado mucho ¿Por qué? Porque nos han dicho Digamos que el paradigma Siempre ha sido Procesos, procesos, procesos Metodología, metodología, metodología Y hemos sido robots Y al final Hemos construido bien Eso es lo que hacen personas Para personas ¿No? Entonces ¿Por qué no nos comunicamos? Dame ejemplos ¿No? ¿Qué ejemplo? Si ahora estamos hablando De una transferencia De una cuenta A De una cuenta B Por ejemplo Si la cuenta A Tiene un saldo de 100 Y la cuenta B Tiene un saldo de 100 Y transfiero 50 De la cuenta A A la cuenta B Entonces la cuenta A Debe tener 50 Y la cuenta B Debe tener 150 Ese es un ejemplo ¿Sí? Y eso debe ser redactado Y luego el desarrollador Difícilmente se va a equivocar Lo que sucede Es que como tratan De escribir textos Que uno cree Que lo ha entendido Pero el otro no lo ha entendido Al final implementa otra cosa ¿Sí? Los ejemplos ayudan a Tener Se llama un entendimiento Compartido Los dos entendemos lo mismo Tanto tecnología Como Negocio ¿Sí? Bueno Vamos a ir rápidamente Este es el mapa de impacto ¿Sí? Este es un ejemplo Del mapa de impacto Generalmente va desde Los objetivos El por qué Hasta los entregables Qué O sea Nada se construye Si no está alineado A un objetivo De negocio Y eso se trabaja Con la gente de negocio Entonces hay técnicas Para esto Creo que los generales Se van a compartir Así que no No hay ningún problema Este es un ejemplo De mapa de impacto Por ejemplo Ven que arriba dice El objetivo es incrementar El pico de 20 Yo estaba en una reunión En una En una Este En una universidad En la cual estamos Haciendo un software Y le preguntaba Al Al gerente de tecnología Le decía Y este software Que ustedes Están creando ¿Cuál es el objetivo Que desean lograr? Mira Y para qué Quiere saber Quiero saber Para saber Si lo que estoy construyendo Realmente está alineado A lo que ustedes esperan Ah ya Bueno Y los demás Que eran también Y de dar ese tema Algunos ni siquiera Algunos sabían Algunos no sabían Pero realmente Nos tuvimos que dar cuenta Que el objetivo De negocio de ellos Era duplicar La cantidad De estudiantes Que se van Con becas al extranjero Entonces Si uno no pregunta ¿No? Y bueno Puedes recibir Ese tipo de respuestas ¿A ti qué te interesa? No O sea Uno tiene que explicar Cuáles son las razones Por las que les necesita Porque nosotros Necesitamos entregar valor Y para entregar valor Tenemos que saber Cuáles son los objetivos Que se quieren cumplir ¿Sí? Entonces Una vez que se tiene el objetivo Se va bajando Hacia impactos Que se quieren obtener Y entregables Que se van a Finalmente construir Lo que está abajo Son Digamos Características Que un software Debe tener Para entregarle valor A la organización Luego Que ya se tienen Esos entregables Definidos Entonces Se comienza a ver El software Desde un punto de vista Del usuario ¿Sí? Y para eso Hay otra técnica Que se llama Mapa de historias De usuarios ¿Sí? Esas son técnicas Que se utilizan mucho En enfoques ágiles Un mapa de historia De usuario Es como esto de acá De izquierda A derecha Es El flujo Que sigue el usuario Bueno Esto de acá Son Las actividades Del usuario Y esto que ven acá Son las características Del software Que le van a permitir Al usuario Hacer Lo que hace En su día En su día a día Por ejemplo Si uno de repente Este Es de De recursos humanos ¿No? Entonces tendría que Preguntarle a esa persona ¿Qué haces en tu día a día? Porque ojo Esto es muy importante La gente de sistemas Quiere saber Lo que el usuario Hace En su día a día Falso No sabe No sabe Ya me he paseado Con muchas compañías Porque en mi vida Tengo bastantes clientes La gente Sin más No sabe Cree que sabe Es más Quiere creer Que sabe El negocio No lo sabe No está en los zapatos Del que está Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Todo el día El software se le cae Atiene por teléfono Envía correos Redacta cartas Eso no lo viven La gente de sistemas Creen que lo vive Eso no ha sucedido A muchas empresas ¿Sí? No es así Entonces hay que empatizar Hay que sentarse Hay que hablar Hay que visitar Hay que ver Qué es lo que hacen Y ahí ustedes descubren esto Y la gente de sistemas Con la que he trabajado Dicen Uy verdad ¿No? ¿Qué eso hacían? El usuario dice Claro pues Y tu sopa no me sirve ¿No? Entonces Esto es lo que yo hago ¿No? Y lo que necesito Que es una característica En la que voy a automatizar La generación de reportes Y eso no lo tengo Vamos a incluirlo ¿No? Pero obviamente Primero validando Si eso está Ojo Esto siempre debe estar alineado A los objetivos Porque el usuario pide 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 No sabe para qué pide ¿Se acuerdan lo que vimos Hace un momento Que 80% de las características Realmente no añaden ningún valor ¿No? Entonces Tienen siempre que estar alineados A los objetivos Y también Tienen que priorizarse ¿Por qué? Porque Han pedido Gran cantidad De características Tienen ustedes Y eso me sucede Muchas veces En las organizaciones Cuando se les hizo Una estimación Y después de conversar Con ellos Y hacer esto Que les gusta bastante ¿No? Les gusta bastante A las organizaciones Cuando hago esto Mapas de impacto Y luego Mapas de historia ¿Pero qué pasa? El alcance es que era así Ahora es así ¿Por qué han volado En su imaginación? ¿Sí? Y ahora piden El doble o el triple Lo que pensaba Pero un momentito Nuestro presupuesto No es este Es este ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Federalización No todo se va a implementar Esa es otra mala práctica En los negocios No, que tengo este presupuesto Todo tiene que caber Al final vas a tener El producto más defectuoso Del mundo Te vas a terminar peleando Con tu proveedor Y eso me sucede a mí Hasta ahora Por eso yo le hablo Con la gente de negocio Le digo Bueno, mira Estacando más Porque ya no vamos A seguir nosotros Tampoco trabajando Porque tú Digamos No entiendes Realmente El tema de la priorización Muchas organizaciones No tienen problemas Con este tema De la priorización ¿Sí? No significa Que no te voy a construir Lo que tú necesitas Significa que voy a comenzar A construir Lo más importante Primero Y lo menos importante Si hay tiempo Y presupuesto ¿Sí? No, pero no lo vas a construir Para eso habrá Digamos Una siguiente Un siguiente release Entonces tiene que empezar En función de releases Porque Con el perdón Que es mi amigo Ernesto Creo que no le va a gustar ¿No? Y yo estoy convencido Que en el futuro Ya no habrá proyectos Estamos hablando De tecnología Y de información No estoy hablando De construcción De puertas ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo Hoy en día Una tendencia Es A empezar A desarrollar Una mínima Cantidad De características De software ¿Sí? Y una vez que lo tienen Sobre eso Van incrementalmente Continuamente Construyendo 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 De por vida Eso es lo que hace Spotify Eso es lo que hace Netflix Eso es lo que hace Amazon Y eso Es algo que Finalmente Va a ser el modelo Que muchas empresas Van a adoptar ¿Cuál es el modelo actual? No Tiene que tener Todos los requerimientos Un proyecto De De una Este De un tiempo Estimado ¿No? Terminó el proyecto Todos se Terminaron matando Lo que decía también Ernesto Mucho proyecto fracasa ¿Sí? Entonces No La nueva concepción Es Comenzamos con algo pequeño Que es el mínimo Producto viable Para eso hemos Priorizado ¿Sí? Y una vez que tenemos Ese mínimo producto viable Sobre eso vamos Construyendo Construyendo ¿Qué cosa? Lo que antes No era de mayor prioridad Lo que era de mayor prioridad Ya está construido Es el mínimo producto viable Técnicas para priorización Muchas técnicas de priorización Solamente hay que ponerlas en práctica Yo les recomiendo Que revisen sobre La técnica Moscú Que es el más simple Moscú Es la M de más Debe estar Debería Podría Y Me gustaría Este Ese me gustaría Es al final Y lo que debe estar Por ejemplo Si es un sistema de matrícula Obvio Que la matrícula de alumnos Es algo que tiene que estar Si no Ya no sea un sistema de matrícula ¿No? ¿Sí? Pero por ahí Por ejemplo Un reporte Que le diga Qué cursos Es el que le gusta más A los alumnos O sea Eso no es Pues no está acá ¿No? Eso podría estar por acá Por el curso De repente Hasta es un WOT ¿Sí? Entonces Categorizar cada una De las características Por su criterio ¿Cuál es Realmente necesario? ¿Cuál Apoya a los demás? ¿Cuál Podría quitarse Y cuál No es absolutamente Necesario? ¿Sí? Entonces Eso es una forma De priorizar Hay características Como mayor feature Se usa por ejemplo El monopolio ¿Se acuerdan El monopolio? Esos billetes De monopolio Miren Otra forma Que generalmente Trabajo esto Bromemos con los usuarios Digo Ustedes creen Que esto de acá Estas características Este es el problema No dejó Ninguna etiqueta De precio Entonces El usuario Pide 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 Porque no sabe Que esto le cuesta Todo esto cuesta Cada uno de estos Cuesta Cuesta el análisis Cuesta el diseño Cuesta la implementación Cuesta las pruebas Cuesta la Cuesta en producción Cuesta Todo eso es costo Pero el usuario Pide 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 Características Le ponen Precio Entonces El usuario Le dice Pero no Pero no Ahí vas a tener Que priorizar Es como Cuando ustedes Le dan 50 soles Y se van a Plaza Bea ¿Qué van a comprar? No creo que van a comprar Doña Pepa De repente van a comprar Algo que realmente Les han dado 50 soles Y les van a priorizar Las amas de casa Saben muy bien eso Pero Digamos Si no ¿Cómo nosotros Priorizamos? Si no le restiquimos ¿No? ¿Entienden? Entonces hay técnicas Este es Moscú ¿Sí? Por ejemplo Una hamburguesa Si no tiene la hamburguesa Ya no es una hamburguesa Ese es un mas ¿Sí? Pero Ají ¿No? Oye Pero El que le pongas ají Pues no le hace una hamburguesa ¿No? Eso podría ser un Want Probablemente ¿Sí? Que tenga por ahí Pan Ah bueno Eso podría ser un Put Un chute Perdón Un chute Porque la hamburguesa sola Está difícil que lo comas Pero a una hamburguesa sola Podrían ustedes comerla ¿No? Pero ya con el pan Ya se completó Entonces tienen el mas Y tienen el chute Los demás ya son accesorios Cebolla Lechuga Que eso ¿No? ¿No? Podrían ser un chute Entonces son Digamos algunas ideas De cómo ustedes pueden Provisar Y eso lo deben llevar A software Entonces Céntrese De acuerdo al Tipo de software Que están construyendo Cuál es el corazón De ese software Eso es el mas Eso no es negociable ¿Sí? Si es un sistema No sé O un producto Para Este Manejar Las vacaciones De los empleados Entonces el tema De aprobar una vacación Probablemente Este dentro del MAS ¿No? ¿Por qué? Porque ese es el Es el corazón Del software Si no ya Pues ya no existe ¿No? Entonces Tienen que Identificar Esas características Bueno Todo eso se pone Luego de un próvalo Que es ya priorizado Desde lo más importante Hasta lo menos importante ¿Sí? Y luego Eso Se va construyendo Pero ojo Cómo se construye Es otra forma Nos han enseñado A construir Por capas No Nosotros ahora Construimos por cajadas ¿Cómo es eso? ¿No? Por eso es que No se acaba Lo desarrollo El software Porque tenemos Sprints Que ya habló también Ernesto Interaciones Pequeñas Pequeñas Es pequeñas ¿Qué significa? Cada iteración Es de dos a cuatro semanas Con la menor cantidad De tiempo Preferible O sea Dos semanas ¿En dos semanas Tengo que acabar? Sí No Pero no todo el proyecto Ojo Dos semanas Luego otras dos semanas Luego otras dos semanas Y que se repite lo mismo ¿Sí? Pero obviamente En cada iteración Cada sprint Yo voy construyendo Más y más Y más Y más características De repente Los primeros sprints Estoy construyendo Los más ¿No? Los que son más importantes Y los Could Los should Los estoy construyendo Los siguientes sprints Y si hay tiempo Hago los Y si no Ahí no más ¿Por qué? Porque yo construí Lo que era Principal para el negocio Van a estar contentos ¿Sí? Les aseguro Pero la forma de construcción Es importante ¿Por qué? Pues ya Vamos Primer sprint Ya estamos emocionados Hemos ido a esta charla Hemos escuchado Verden esto Allí Estamos emocionados Ya queremos Hemos leído Un poco más De Scrum Y queremos Comenzar a aplicar esto ¿No? Terminan el primer sprint No entregaron nada Primero Primero Portarse en la cara ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo construimos? Esta ya es otra Esta es otra charla No es otra de acá Pero Es Normalmente Tradicionalmente ¿Qué se hacía? Hay que diseñar La base de datos Hay que diseñar Hay que diseñar Diseñar la base El sprint va corriendo El sprint es de 10 días útiles 3 días para diseñar La base de datos Luego hay que Definir la capa De Servicios Ya van corriendo Los días ¿No? Ya pasó una semana Están nerviosos Porque ya Nerviosos No el proyecto No hay 3 meses No Eso era hace muchos años Ahora el proyecto Es de 2 semanas 2 semanas El que hay que entregar Hay que entregar Y se quedaron acá Y esto es lo que Entregaron en el sprint Entonces van y presentan A la gente La demo ¿Qué tienes? Ah mira Tenemos el diseño De la base de datos Está en Erwin ¿Y eso para qué me sirve? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Puedo matricular a un alumno? ¿Puedo vender algo? ¿Puedo manejar inventarios Con eso? Con el diseño De la base de datos No, pero también están Web APIs Hemos utilizado JSON ¿Y eso para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con JSON? O sea, ¿qué cosas es JSON? Pues no Angular Lo va a consumir más adelante ¿Qué puedo hacer? ¿Qué funcionará? Ya está construida Nada Entonces no has hecho nada ¿Cómo que no he hecho nada? Si estamos diseñando la base Ah, entonces he creado los servicios No has hecho nada En un enfoque ágil de desarrollo Porcentaje de avance Cero ¿En serio? Porcentaje de avance cero En la gestión de proyectos tradicional Porcentaje de avance Cantidad de horas Mil horas Hemos avanzado 100 horas Entonces 10% de avance Resultado Nada ¿Sí? En un enfoque de desarrollo ágil No es así Es así ¿Sí? Así Se entrega funcionalidad completa Entonces, por ejemplo El primer, segundo día Que estaban diseñando La base de ATOS Solamente aquella porción De la base de ATOS Que iba a soportar Los servicios Que luego iban a ser consumidos Por la interfaz Para entregar Una sola característica Que de repente No sé La matrícula de un alumno O la matrícula de alumno Pero todavía no permite Matricular a varios alumnos A la vez Solamente un alumno ¿No? De repente eso es una característica Pero ya la hice de principio a fin Ya la puedo entregar Oye, no está toda la base de ATOS Pues ese es el objetivo El objetivo es entregar continuamente Valor a la organización Y yo no voy a entregar valor Si entrego documentos de requerimientos Documentos de diseño Esa no es entrega de valor Realmente la organización Bueno Ya está con el tiempo Entonces Bueno Realmente Solo para terminar Este es todo el camino Que se recorre Hasta llegar Al desarrollo de software ¿No? El desarrollo de software Está cambiando mucho Hay muchos retos también En el tema de la tecnología ¿No? Que también Impactan En cómo nosotros Por ejemplo El tema de la chilea Y el recono de data ¿No? Están influyendo también En la forma como Nosotros tenemos que entregar Esto rápidamente Bueno Espero que Lo que hemos visto acá Les haya gustado Y bueno Acabo de poder conversar Con un momento Gracias Muchas gracias Bien Ya se han dado Los primeros Picotazos Ahora Esperamos Sus preguntas Para Para poder Empezar este debate No sé si alguien Quiere que nos haga Bueno Me llamo ya Carlos Soy de sistemas Del noveno siglo Bueno En el tema Como se llama En el tema Que usted dijo No habló Que es Priorizar Digamos Este proyecto ¿No? Todos sabemos Que para este proyecto Usamos un sistema Debemos Las limitaciones Estar al cliente Sea la documentación O sea Digamos El precio O el cliente Nos indica Que vemos El cliente A veces Pide Más Más Digamos No O si Hacemos Acciones Digamos Para el sistema Simplemente Hemos Proceso Más Si La Reunión Que se hace Priebemente Antes de hacerlo Está limitado Lo que se va a hacer Lo que no se va a hacer Como el cliente Puede Se ir Permitiendose Más Más Mejoras En el sistema De nuestra Ponencia El laboral Debe Un presupuesto De una limitación Había que aclarar En un desarrollo Tradicional Sucede Más o menos Lo que tú dices Que se hace Reuniones Con el usuario Para tratar De identificar Todos los requerimientos Que él Tiene respecto Al software Pero en un desarrollo Ágil No es así En un desarrollo Ágil Tú conversas Con el cliente Durante todo el proyecto No es que conversas Una sola vez Y defines ahí Todos los requerimientos Y luego comienzas A trabajar Por eso existen Los sprints ¿No? Por las iteraciones Cada iteración Es de dos semanas Dos, tres o cuatro Cada uno de ellos Es como si fuera Un proyecto distinto Hazte esa idea ¿Sí? Entonces significa Que tú te vas a volver A encontrar con los usuarios No una vez Dos, tres, cuatro Todos los días Porque también Cada En un momento Tú vas a tener dudas ¿Se acuerdan de los ejemplos Que decía? Hay ejemplos Que de repente No están claros Hay que aclararlos Entonces vas a tener Que votar ¿No? Al final de la iteración Tienes que presentar Producto No vas a presentar Más de datos No vas a presentar Documento o requerimientos Vas a presentar Producto Y luego de eso Tú conversas Con los usuarios Y vas a identificar Lo que De repente Las prioridades cambiaron Entonces En la siguiente iteración Que hay dos semanas Vas a Lo que tú pensabas Que ibas a hacer Imagínate que Al inicio tenías No sé Diez requerimientos A, B, C, D, F No Y en el primer sprint Solamente estabas haciendo A, B y C Lo hiciste Y para el siguiente Debería ir la D, E, F Pero no Porque las situaciones Cambian Es lo que decía También Ernesto El contexto cambió Entonces el negocio Ahorita necesita D, H y J Y eso va En el siguiente sprint Esa es la flexibilidad Que hay En un enfoque Fácil de desarrollo O sea No hay esa rigidez De que Mira Hemos Hemos quedado En que te voy a hacer esto Y eso Lo firmamos con Sartre Y eso va a ir hasta el final Así los dos Así los dos Morimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio No va a tener lo que quería Y tú vas a tener Más cansado Encima el dinero No te va a alcanzar Con ojeras ¿No? Comiendo pizzas En las analicidas Nadie va a salir Con esto Esa es la flexibilidad Esa es la flexibilidad es el caso de muchas inversiones del Estado en general, en antemano, en preestablecido los integrales, la mejora de la comunidad lo que pasa es que hay sido simple que hay que abocarte a cerrar un plan y encontrar el proyecto con ese plan porque al final si lo cumples el estado es decisivo que cumpla la capacidad, que ejecuta las penalidades que pierdes el valor por eso le decía hay que adecuar el contexto del proyecto el tipo de proyecto el tipo de cliente el tipo de negocio con otros factores seguimos el método de poco utilizarnos pero hay que tener cuenta, si un proyecto rentable es el cuarto que pide el cliente si el cliente pide el contenido de su casa, se envió al mar y al cero es rentable para el valor para el negocio muchas gracias ¿hay alguna pregunta? muy buenas noches soy Jorge Gisela Manecín Chávez estudiante de Novencita muy agradecido por su competencia y me interesó mucho lo que el expositorino nos dijo sobre la tendencia de los negocios en cuanto a no va a haber proyectos esa frase me interesó mucho porque lo señaló usted como en desacuerdo a este tema a usted, señora Gisela quisiera saber la tendencia que mencionó el caballero lo he visto porque están anunciando o por los anuncios de Facebook que ofrecen sistemas ya hechos determinados con ABC y luego para después implementarte el DEF por decirlo ahora lo señaló usted me interesó más su respuesta o quería saber usted por qué no estaría de acuerdo o me he equivocado en ese aspecto que tengo porque no me coste lo que pasa es que es un prodóctivo de tendencia puede durar muchas hay un prodóctivo que dice que las app a través de móviles están desapareciendo preocupa mucho el paso del equipo y la capacidad para la contaminación pero hay que ver en el tiempo eso no como se da no no si será o sea la primera primera es que se hace más pero ahorita la realidad de nuestros medios están todos que van a hacer proyectos ¿no? y les comento algo la semana pasada se había mandado la norma de la OCE que es el régimen del Estado que ha autorizado y está sobre el tanto implementar justamente la gestión de arreglos del PNI a punto del Estado que es casi obligatorio o sea en el formelio no se me importa que es el mejor de los proyectos ¿no? de las aplicaciones porque la verdad es justamente de medida y resultados cuando tenemos una organización normalmente maneja para estudiar el negocio varios proyectos para que los cuentos se ocupan en portafolios entonces normalmente ¿qué hacen las organizaciones? Realúan diferentes proyectos y en el cual es más rentable en ese sector como es el negocio es justamente lo que prioriza todavía no hay que ver si las pendencias se cumplen en esta vida o no ¿quienes algo que agregar? no, sí definitivamente en el Estado es otra realidad pero también tener en cuenta eso en el Departamento de Defensa de Estados Unidos después de tanto fracaso en los proyectos aplicando metodologías tradicionales y ustedes pueden encontrar pueden estudiar y van a encontrar cómo trabajan ellos actualmente los proyectos no duran más de tres meses o sea si duran más de tres meses tienen que ser otros proyectos para ellos no digamos proyectos exactamente pero digamos lo que ellos han puesto como norma es que deben manejar un desarrollo iterativo e implemental o sea tienen que manejar interacción esa es la forma de trabajo que ahora tienen porque ya aquellos proyectos de un año de año y medio de dos años tenían tantos fracasos perdían tanto dinero que realmente el periodo estratégicamente no era algo que ellos iban a poder suportar sobre el tema de no proyectos efectivamente es una tendencia ustedes pueden googlear otra vez busquen no proyectos que se van a dar cuenta de la cantidad de digamos personas alrededor de eso y bueno se sustenta en el tema de que el desarrollo ahora es continuo entonces cuando hablamos de continuo ya no hay proyecto porque el proyecto tiene un inicio y tiene un fin a no ser que haya campeado entonces es cierto probablemente en nuestro contexto todavía muy jerárquico tradicional orientado a proyectos que eso no sucede en corto plazo pero hay que ver siempre cuáles son las accidentes y ver cómo eso puede estar muchas gracias ¿otra pregunta? ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? primero agradeciendo muy enormemente el esfuerzo que ha hecho el vino y el maestro en el día de la universidad escucharla la verdad que han sido magníficas de mi punto de vista donde se nota claramente pues la experiencia en el trabajo continuo muchas gracias por ello mi pregunta va en el sentido de la desaparición de algunas herramientas o metodologías por ejemplo hace un tiempo veíamos cómo se anunciaba la muerte de Flash por ejemplo ¿no? esto en este caso mi pregunta para un poco generar el debate de repente es RUB ha muerto o está pronto a morir sería mi pregunta gracias gracias muchas organizaciones del estado tienen RUB como digamos ecologías o estándares hay casos en los cuales los enfoques no deberían ser utilizados y eso lo hemos visto también con esto pero yo no diría porque el estado dice que debe ser un proyecto o tiene que usar RUB eso no es la forma de realmente de decidir si un proyecto debe utilizar un enfoque tradicional o ágil por ejemplo hay enfoques los cuales le dicen primero veamos por qué ágil en qué en qué en qué contexto realmente sirve un enfoque ágil de desarrollo y eso sirve realmente para temas de problemas complejos complejos es cuando lo desconocido es mayor a lo conocido en esos escenarios por ejemplo el tema de las estradas un startup tiene mucha incertidumbre porque la idea del negocio que ellos tienen es algo que se va a ir pivoteando cambiando en el camino entonces si viene alguien a desarrollar software le va a decir no tú me tienes que tener todos los requerimientos porque voy a usar RUB y vamos a tener infinidad de roles y requerimientos y fases entonces el startup va a decir oye ¿saben qué? la verdad que yo tengo tanta incertidumbre que RUB no me sirve en este contexto probablemente en otros contextos por ejemplo cuando a mí me dicen oye necesito esto ¿qué cosa es? un sistema inventario y vos ¿sabes cómo funciona el sistema inventario? miren todas las compañías de ese ciclo lo mismo no lo que pasa es que la organización es distinta a otra eso es clásico de todos los negocios realmente lo mismo solamente que quieren diferenciarse pero para problemas clásicos soluciones clásicas para problemas complejos para eso viene el tema yo no descartaría el uso de RUB dependiendo del contexto un poquito de la pregunta no de hecho nos decimos en eso de que hay que analizar el contexto y la realidad porque sobre todo en el tema del Estado todavía así como aplicando como estándar de la organización de la empresa 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 pero yo si no recomiendo me comentaría que es bueno saber es bueno conseguir conocer porque el saber conocer diferentes modelos o marcos o metodologías o sea de que se más es lo que pasa en un deporte la gente que practica artes marciales más completas que hacen un poco de carácter un poco de yuco en este mundo a saber cuándo son artes marciales el deporte se desvane eso permite crear y esto es lo ideal en toda organización su propia metodología o modelo de desarrollo lo que pasa es que el hecho que el RUPE ha decaído y ha bajado en los últimos años en los últimos factores de crecimiento de la empresa que hay hay que entender en los detalles que el RUPE se va a hacer también en lo que es creativo y capital y el RUPE es literativo y capital el tema es de que de repente no se ha guardizado o utilizado tanto como otros marcos pero hay cosas por descartar en la RUPE que todavía se podrían utilizar lo que son en caso de uso de las mantividades lo que son y ahora me explico es que son lo que podemos utilizar todavía en este proyecto es la base cuando ayuda mucho a la empresa de vecinos hay gente que no es que no es que todavía tiene algunos años más de que me gusta por ahí el creador de Scrum decía los chicos de RUPE han regresado claro ¿a qué se referían cuando los chicos de RUPE han regresado? bueno RUPE fue prácticamente la metodología de facto en los 90 a inicio de los 2000 y hay muchos expertos en el tema de RUPE no solamente los creadores en privada a actos o en el proceso es uno de ellos que es BIP de FIPE ha creado un marco de trabajo ya hace unos años en el cual mezcla algunos conceptos digamos metodológicos pero con un toque de aprendizaje ¿no? entonces les invito a les invito a leer sobre y ahí tendría un poco de metodologías tradicionales mezcladas con el foco de suave muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta ¿no? bien si les quiero comentar un comentario detalle como que en el momento siguiente ¿no? o sea los diferentes frameworks metodologías o marcos no son incluyentes o sea al final todos los nuevos se pueden complementar se pueden aprovechar la parte de la tarde no es que eso que yo soy ágil o yo soy PMI o yo soy príncipe no cada uno de la tarde se puede complementar no son tan excluyentes como el apuesto pero muchos también no quieren hacer la tarde o cual lo bueno nunca la final no sé si hay alguno o sea preguntante ¿ahí? ¿a lo que se parece? ¿qué tal? buenas me paso su experiencia si un día me atrasa un entregable a un cliente ¿cómo le podría responder a ese cliente por haberme atrasado el entregable? o sea si me pasa o si si les ha pasado a ustedes alguna vez si les pasó y no respondieron el entregable ¿cuál es el entregable o si no? de la asociación? ¿cuál es el entregable si justamente uno de los factores de éxito de un proyecto es hacer ese sentimiento y control permanente es algo de la asociación que uno se puede transar un día no es nadie que uno se puede que uno se puede transar un nadie ojo pero no hay casos que normalmente hay casos son no hay es un muy común o sea hay un proyecto de un banco para el Perú que en seis meses no ha podido organizar un producto que van a estar a toda la empresa a todo el producto ¿cuál es el origen de ese trazo? obviamente una aviación que es manejable pero es decir como 100 o 3% pero la clave simplemente es ver la causa y el origen de ese trazo y cómo tenían correctivas y eso es un grupo que pasa en eso ¿verdad? sí bueno lo que sucede es hay un término que se llama transparente transparencia y disimulidad aunque eso muy pocas veces o es difícil de funcionar en los proyectos cuando no hay eso lo que decía también es como una gestión cortina no porque porque las herramientas no mienten ¿no? o sea realmente yo puedo saber si se avanzó o no se avanzó por ejemplo por ejemplo en tu caso no si diariamente se reunieran tu ojo o tu ojo con tu bien o tuve con tu equipo y realmente dijera mira esto es lo que ha avanzado o esto es lo que el plan de ha avanzado hoy día ¿no? entonces no sé con qué frecuencia se reúnen porque eso se hubiera retrasado digamos porque de repente muchas veces esto se llama la ley de Parkinson ¿no? ¿qué cosa es la ley de Parkinson? la ley de Parkinson es si tú le dices a alguien que te va a demorar un día te va a demorar un día si tú le dices que te va a demorar cinco días por lo mismo te va a demorar cinco días por lo mismo ¿me entienden? o sea uno generalmente ¿qué es lo que hace? trata de estirar el tiempo eso es lo que sucede entonces la forma realmente es hacer un seguimiento continuo ¿sí? y no dejar las tareas tienen que ser bien finas ¿no? o sea ¿nos acuerdan los ejemplos? los ejemplos cuando se implementan se implementan en horas o máximo un día dos días no puedes decir mira sabes que estamos lunes y esto te lo voy a implementar te lo voy a entregar el día viernes mal lo que tú deberías decir es estamos lunes hoy día a las seis te tengo esta partecita mañana tengo esta partecita el viernes tengo esta partecita el viernes tengo otra partecita y el viernes tengo todo pero si tú dices el viernes entrego todo lo más probable ¿qué vas a entregar? que no vas a entregar nadie él es el rey de partes ¿verdad? por eso se usa el time box que te dice el plan de Parkinson de otra ley que se llama síndrome de estudiante ¿está? no se lo conocen todos ¿saben cuál es? es dejar todo por último momento ¿no? 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 muchas gracias por su respuesta también estamos contando con la presencia el primero Víctor Velas él ha tenido conveniente para llenar a su tiempo pero aquí él está presente de todas maneras lo tenemos acá un aplauso para él aplausos a ver, probando muy bien buenas noches buenas noches para bien de presentarme Fernando Hernández Contreras le da para mí es un gusto estar esta noche por el poder alcanzar sus amigos a través de todo calvo y el quino de los trozos sobre estos temas tan interesantes y esperamos que estén siendo de su agrado por mi parte me he especializado en el tema de análisis de negocio y también de gestión de proyectos el tema que vamos a tocar ahora es la arquitectura empresarial va a llevar más que nada el foco entiendo que el foco hasta ahora ha estado en prácticas áfiles en el tema de cómo organizar mejores proyectos vamos a ver un poco el foco ahora hacia qué es lo que pasa con la organización las preguntas o expresiones que estamos viendo ahorita nosotros una imagen de cómo está trabajando el área ETI actualmente preguntas o expresiones la gente de tecnología por su lado casi ni los conocemos dice la gente de negocio ahí hacen un poco de cosas no sabemos qué hacen ni para qué lo de tecnología no entiende las necesidades del negocio por lo tanto nunca sus soluciones van a servir que el área ETI le puede hacer una fortuna a la empresa y la verdad no estoy seguro si agregan valor esto parece raro es una expresión muy aislada lamentablemente esto es acá y la química o sea en cualquier lado lamentablemente la gente de ETI está enfocada solamente en el área ETI en las soluciones pero hay negocio con el negocio en general ahora acá de hecho estamos haciendo una exageración hay empresas que sí han avanzado han evolucionado por esos niveles de madurez hay ciertas propuestas de niveles de madurez entonces veamos qué nivel de madurez está la empresa preguntas ¿por qué nos cuesta tanto alinearnos estratégicamente? de hecho hay en algunos casos tenemos una cantidad de información pero no es de la calidad que esperamos reportes que ofrecen malos resultados de repente ratios errados en general no estamos comunicando bien los resultados porque tenemos un mal problema de comunicación entre diferentes actores falta de claridad de las capacidades organizacionales no sabemos exactamente cuáles son las aplicaciones que tenemos una compañía de cosméticos buena conocida también internacional tenía el problema de que un área que era el área comercial que tenía más peso en la empresa o guiaba al área de TI y ellos mismos gestionábamos el mismo área que era comercial gestionaba las compras de software o proyectos de software imagínense donde está el área de TI centralizando y una empresa no reconocida falta de claridad en las capacidades insuficiente documentación también eso también es bastante común estamos de repente ya 2017 viene un proveedor está analizando el requerimiento que le ha pedido la empresa ah ya pero este sistema ¿cuántos años tiene? ya tiene 4 años ah ¿dónde está la documentación? el proveedor de tu cara de todo entonces ahí bastante común pero ustedes no se preocuparon de pedírselo no lo creeron igual ¿quién fue el proyecto para negar este proyecto? debería haber colocado eso como integrable y la cosa es que ya tenía el proyecto o sea no tanto es culpa el proveedor sino también la empresa cliente culturas organizacionales siglos de poder como el ejemplo que comentaba tenemos diferentes áreas que tienen un cierto poder y son capaces de poder gestionar por su cuenta pero al final los resultados no son los que esperaban le desea articular las iniciativas de manera sinérgica necesitamos que todas las áreas trabajen de manera sinérgica colaborando entre ellos y sumando fuerzas pero todo esto me lleva a decir que ¿por qué nos cuesta tanto el alineamiento estratégico? es una combinación de todo esto es lo que necesitamos el desorden el desorden que se ve aquí tenemos el plan estratégico muy bien ahí la gerencia se demoró como dos o tres días en definir un plan estratégico si es que no es más definirse un plan estratégico hay iniciativas que no están alineadas de repente por ahí estrategias estrategias de expansión queremos vender en más provincias estrategias de desarrollo de nuevos productos estrategias donde estamos haciendo un aumento con alguna compañía o de repente tercerizar ciertos procesos que ya no son un correo negocio estrategias diversas que no están alineadas vienen los planes no existe definición conjunta de servicio canal fusiones procesos ok tenemos acá unos diferentes procesos vamos a ver la parte tecnológica nuestra base a todos los clientes tenemos nuestra infraestructura por aquí que nosotros somos mucho y al final todo está enredado todo está enredado no hay un mayor norma ¿y cómo es el caso de la empresa que no tiene? ¿cómo debería verse mejor esto? ¿está estratégico? tenemos clara la visión tenemos clara cuáles son los alineamientos en general que trabaja esta empresa las políticas empresas que están a la guardia de esto a pesar de todo son a nuestro país son los bancos las empresas de telecomunicaciones son las que han traído bastante bastante mejores prácticas y las han tratado aplicar ha habido varias consultorías en esas entidades financieras que han dicho que estén a la guardia de cierta forma entonces ahí hemos escuchado bastante de esto base común planes organizacionales que todos los planes están alineados todos los planes pasan por un filtro hay un área que se encarga de interiorizar los planes para ver si están de acuerdo a la estrategia no, si la estrategia puede cambiar de hecho una estrategia puede durar de repente dos años y en dos primeros años nuestra estrategia es expandirlos a nivel nacional ya, ya tenemos locales en las diferentes principales regiones del país ¿cuál es la estrategia ahora? la estrategia ahora es mejorar el producto o de repente hacer productos complementarios hay diferentes estrategias pero ahí no es un tema hay estrategias externas e internas en el orden interno ahí podemos aplicar BPM podemos aplicar lo mejor agotismo etcétera están los planes alineados luego de eso ya tenemos los optimizados mayor automatización manejamos un vocabulario común tenemos mapas de cuáles son nuestros principales activos están nuestras principales aplicaciones las bases de datos que manejamos cuáles son esos datos los procesos unidades organizacionales en conjunto todas ellas en conjunto piensan en una integración de aplicaciones se tiene un inventario de aplicaciones sabemos cuáles son las guías que realmente agregan valor las guías que no están agregando valor pues o son descartadas o reemplazadas una empresa de comunicaciones por ejemplo en donde se han dado cuenta de que todo el core de negocio que habían estado desarrollando durante los últimos ocho años ya está desfasado que es lo que están haciendo están adquiriendo enlatados bueno enlatados en Estados Unidos software nuevo para empresas de telecomunicaciones y el trabajo va a ser configurar esos nuevos enlatados pero en qué hacer con todo este software que se ha hecho localmente ya en punto bien en lo que sea van a tener que reemplazarlos va a ser fácil esa tarea muy compleja para eso tengo que tener un inventario de todas las aplicaciones que voy a reemplazar eso va a ocurrir acá un año y medio y en el año que estamos lo que están haciendo es hacer un inventario es decir todos aquellos proyectos que están encaminados si están relacionados con una funcionalidad que lo vigen van a tener que ponerse una lista ¿para qué esa lista? para que cuando ya simplemente pasen producción se diga por si acaso esto va a ser impactado después o sea se está pensando en el futuro ¿se entiende? eso es una integración real entonces arquitectura empresarial estamos viendo que tenemos por un lado estrategia que la estrategia puede cambiar estamos viendo por otro lado las necesidades del negocio que solamente ya ha mencionado el compañero frente a la competencia ¿cuáles son las informaciones que se deben incorporar en la gestión de negocio? el otro tema es estamos capacitados para poder hacerlo y ahí es donde entra la tecnología y a qué tecnología cómo podemos aprovecharla para poder lograr mejor la transformación entonces el planeamiento de todo esto es lo que pretende la arquitectura empresarial antes de la arquitectura empresarial existía lo que lo que se llamaba el diseño organizacional es una bibliografía antigua de los años 80 70 diseño organizacional o la el el tema del del área de la organización y métodos en esa época se pretendía tener un orden dentro de la organización donde todas las áreas estuvieran alineadas y se superan qué es lo que hace cada uno los roles funciones etc actualmente no basta con saber cuáles son los activos que tenemos y las áreas funciones etc necesitamos también saber cómo es que una empresa que es una entidad compleja puede capturar realmente la estrategia puede hacerla puede aplicarla necesitan otras herramientas para eso da una aclaración que la arquitectura empresarial no es un modelado la arquitectura empresarial es estrategia y negocio y toma decisiones estrategia más las necesidades de negocio la capacidad que tiene el negocio incluido su organización sus políticas etc conté es lo que me da la arquitectura empresarial esta definición doctor voy a explicarla claramente arquitectura empresarial significa que los diferentes elementos de la empresa los objetivos los procesos la tecnología se relacionan entre sí para qué quiero relacionarnos porque necesito una garantía de que la estrategia se va a cumplir suena muy complicado pero hay empresas que ya lo están haciendo acá en Perú hay varias empresas que ya tienen un área de arquitectura empresarial la empresa de trabajo la tiene hay empresas como el portal la empresa de entidades financieras y tiene también un área de arquitectura empresarial lamentablemente se ha derivado un poco por el tema de un soporte de TI o sea se está enfocando mucho la arquitectura empresarial con TI sabemos que no va por ahí el tema pero es un inicio es una evolución en realidad veremos qué pasa en los siguientes años quiero garantizar la alineación entre los niveles más altos estratégicos con los operativos ¿cómo puedo lograr eso? necesito un mecanismo una orquestación un orquestador que lo que va a hacer es recibir la estrategia va a tener un modelo operativo y llevar ese modelo operativo algo así como una instrucción quiero que ejecutes esa estrategia ese modelo operativo debe estar también organizado y la estrategia se ejecute de manera rápida involucrando a todos los que realmente deben estar sabiendo cuáles son nuestras capacidades sobre todo qué proyectos realmente son los que voy a aplicar y si realmente tengo la tecnología para hacerlo si no puedo tercerizarlo con el fin de qué de optimizar la generación de productos y servicios y conforman finalmente llegamos a esto la propuesta de valor entregada a los clientes ¿qué es lo que realmente agrega valor al cliente? ¿qué es lo que realmente hace la empresa? podemos nosotros tener eso ya es un tema de estrategia mayor puede ser que nuestro valor sea por un único producto o un único servicio hay empresas que ya de repente por tener muchos productos un mercado objetivo han empezado a diversificarse sea como sea necesitamos nosotros una entrega de valor esta vista me parece muy interesante porque ahí estamos viendo cómo la estrategia conformada por la emisión los objetivos las metas considerando también riesgos iniciativas en general va a expresarse en dos aspectos arquitectura de negocio y arquitectura ETI los procesos ordenados son los que nos van a llevar a la arquitectura de negocio y en la arquitectura ETI tenemos tres frentes el tema de la vista tecnológica o de infraestructura ¿vas a comprar más agua? ¿por qué voy a comprar ese servidor de base de datos? ¿por qué necesitas comprar este servidor X? mejor lo que hacemos es ver cuántos proyectos tengo para este periodo y hacemos una compra mayor tenemos tres servidores o cinco servidores los van a hacer limpiar lo que viene adelante en otro caso en un FPO que trabajaba antes ellos tenían un pool de servidores de tal forma cuando venían proyectos nuevos había dos opciones o compras y negocias con un proveedor que te viene a esos servidores o de repente simplemente agarras los guiates y esas en el pool y estabas preparado para eso ahora la estrategia también va por el tema de irse a la nube es otro tema y también tienen ventajas y también los cuidados hay que entender con eso tecnología hay el tema de la información cuando estamos con el tema de los datos aunque les parezca broma hay empresas que tienen base de datos repetidas están la base de datos de clientes repetidas para una aplicación y repetidas para otra eso existe no he visto porque solamente ustedes también saben que vamos a ver algo así pero sí base de datos repetidas entonces necesitamos también una lista un directorio de todas las bases de datos tener de alguna forma datos conceptuales que necesitamos arquitectura de aplicaciones acá ya estamos ya revisando la parte de aplicaciones como esas aplicaciones llegaron a producción ¿cuáles fueron las iniciativas que logró y guiaron sus proyectos? sobre eso entonces tengo dentro de negocio de infraestructura de TI por lo tanto acá estoy colocando la estrategia y esto acá es las operaciones de negocio y infraestructura de TI que espera que la estrategia finalmente aterrice en operaciones de negocio que lo soporten y una infraestructura de TI que finalmente da luz de esta estrategia ¿qué es necesito para eso? la arquitectura empresarial es ese orquestador que les comento necesito un modelo operativo como una máquina uno que va a llevar a cabo la estrategia de hecho lo mismo que lo estoy mencionando parece que fuera muy fácil pero no es tanto así necesito conocer aquí la estrategia arquitectura empresarial donde tenemos la estrategia de la planeación cuáles son esos proyectos que realmente utiliza la empresa y luego llevar al diseño y a la entrega acá puede ser que terceriza por ejemplo bancos o empresas de economía en ningún caso no son útiles desarrolladores lo terceriza todo lo que tiene que hacer la empresa es verilar porque esos proyectos se cumplan y de parte de la empresa que desarrolla tiene también bastante ahí que ganar porque están aprendiendo experiencias de diferentes grupos entonces la empresa consultora ahora me parece que debería ya también ver o enfocarse hacia el tema de el partiz que han ganado en diferentes industrias deberían elevarlo también de nivel yo necesito tener conocimiento a arquitectura empresarial para lograr también esas recomendaciones arquitectura empresarial entonces es el engranaje que falta se complementa con esto BPM BPM es el Business Process Management la gestión de negocios y con la arquitectura de cada servicios este cuadro aquí es una mejor idea la estrategia finalmente estrategia y negocios estrategia la planificación necesaria porque yo necesito priorizar proyectos necesito priorizar también los procesos que nos vale voy a centrar recordamos todos la que hay de valor la que no habla de corta donde tengo los diferentes procesos se espera que este mejor la que no habla la que pretendía en los 80 era encontrar ¿se acuerdan cuál era la diferencia? ese esa diferencia que tenía sobre mi competencia ¿cómo se llamaba eso? la ventaja competitiva ¿no? pero ese tema es de los 80 90 así que ahora es vigente yo tengo que encontrar una ventaja competitiva sobre mis competidores pero lo que voy es que esa cadena de valor podría también cambiar de repente durante 5 años yo he usado una cadena de valor enfocándome en diferentes procesos principales pero de repente por la competencia ahora tengo que cambiar y voy a arreglar algunos procesos y colocar otros darle mayor esfuerzo a otros eso también puede ocurrir por tanto es importante ese tema de procesos y luego en el diseño de entrega ambiente negocio superativo sin infraestructura entonces ya más o menos vamos viendo que los gráficos repiten ciertos elementos que es lo que quiero comentar aquí el tema de gobierno de procesos que es la ISO 38500 se menciona por este lado la arquitectura empresarial que la ISO 38500 estoy realizando gobierno de procesos y veo que estamos repetiendo también estrategia programas proyectos operaciones y hay una relación marcada acá con la arquitectura empresarial he mostrado esta lámina para que no se piense que la arquitectura empresarial está en el aire usa varios estándares eso incluso ya lo estoy mencionando hace varios años es sobre los beneficios frente a la institucionalidad de que existe un mejor soporte en los procesos de negocio en el retorno a la inversión que es lo que busca realmente la empresa al gerente no le voy a decir que estoy trabajando con equis funcionalidad o tal tecnología lo que él va a decir es ¿cuál es el retorno de inversión? ¿cuánto vamos a ganar con esto? y por supuesto sabemos de que si hacemos un truco más aproyectado al inicio de repente de la inversión no se va a recuperar necesito algunos años para recuperar esto todos los créditos necesitan esa evaluación yo puedo tener la inversión en este momento ya sea pagar al proveedor que me hace el software es más en algunas soluciones podemos contratar incluso a más de un proveedor un proveedor hace los servicios el otro proveedor está trabajando con hace datos el otro proveedor está viendo la aplicación móvil vamos a juntar a varios proveedores en esos aplicados trabajará con la metodología que mejor le parezca pero al final el producto integrado ese producto integrado es el que debería representar para mí un mejor retorno la inversión y necesitamos sumar cuánto invertir todos todos ellos calidad de oportunidad para obtener información crítica operación más eficiente de la BTI porque ahora yo sé que tengo una mejor habilidad para lidiar con aspectos globales en general como seguridad como el tema de cómo trabajo con las redes bueno acá hay que actualizarse con el tema de cloud el mejor retorno de inversión existente para todas las inversiones que vengan adquisiciones menos costosas más simples más rápidas ¿por qué? porque como yo tengo documentado yo tengo mapas de infraestructura de la empresa yo sé que es lo que realmente se necesita cuál es esa infraestructura necesaria hay algún software muy caro que es el Mega no sé si han escuchado Mega pero el Mega es un software que nos permite modelar la creatividad empresarial yo tengo desde las estrategias la gene de valor voy por la parte de procesos veo los procesos veo la infraestructura veo las aplicaciones puedo dar clic en un proceso y ver cuántas aplicaciones o sistemas son los que están relacionados con ese proceso doy clic ahí y veo cuántos servidores aún más está en la nube veo cuántos servidores están asociados con esa aplicación la aplicación con el proceso ¿se entiende? o sea al final es algo así o sea todo está relacionado pero eso ¿quién lo sabe? necesito algún orden en ese sentido entonces ese mecanismo que les comentaba ese orchestrador es justamente tener claro cuáles son los activos que tengo los activos no solo necesitan la parte tecnológica también la idea la parte del proceso que me meto hace un rato y solamente para finalizar voy a mostrarlo aquí con esta lámina que voy a terminar la vista de la arquitectura empresarial por un lado entonces tengo la estrategia por otro lado tengo quienes lo desarrollan la estructura organizacional por otro lado están los recursos que se refiere a la parte tecnológica procesos estructura organizacional recursos y capacidades todo esto bajo la estrategia muchas gracias muchas gracias por tu participación ahora vamos a ver no sé si alguno de los participantes de los asistentes tienes una pregunta a ver a ver buenas noches buenas noches buenas noches productores señor Luis señor Ernesto señor Lino mi nombre es Arturo Llanos estoy en 9 de siglo en algo y estoy bien quería explicar un poco mi consulta lo que pasa es que en proyecta crisis estoy haciendo un sistema de recursos humanos y está dirigido para una institución del estado entonces quería aprovechar su consejero para poder hacer unas preguntas grandes lo que pasa es que haciendo la investigación es un cambiante de la procesión del estado y algunas no se basan en la normativa que ellos tienen la normativa y qué lo que pasa es que siempre cambian los funcionarios cambian constantemente ya no están ni un funcionario con la que utilicé inicialmente para la primera de este proyecto entonces y su metodología de trabajo es cambiante entonces eso hace yo siempre he tratado de trabajar de mejorar la necesidad del usuario pero como no sé a veces cuando cambia esta de acuerdo a la persona a la que está dirigido no sé de qué manera poder educarlo en este me baso a la normativa o me baso a sus necesidades yo creo que es una institución de Estado eso quiere gracias me parece interesante tu pregunta porque ahí se depende bastante la variedad de actitudes de problemas y de horrores ¿cómo es que puedo hacer un parque de o generar un proyecto porque hay cambian y ahí solamente voy a escuchar acá lo que no sé cuál es la línea base lo mismo es la línea base requerimiento un proyecto muy sencillo además se puede saber cuál es un proyecto que ha vinculado este proyecto que ha sido un proyecto para trabajar en el lugar que no va a decir que el movimiento está bien se hace mal en el área pero lo que hoy quiero desarrollar una tesis de decirme alcance ese alcance tiene que estar detenido el tesis si es una tesis y van a haber cambio después tienes que repasarte y me alcance a través de un inicio a través de la veda real para eso se compone cambios para eso necesito un alcance de equilibrio para eso un iniciativa de buenos objetivos si para hacer un trabajo te van a hacer el tema normativo o en lo que tiene cliente bueno quien no ha como vamos a punto de vista práctico desde aquí para si da mal el cliente enfoca la tarjeta del cliente si es un tema del estado que va a controlar el adulto bueno no 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 en el estado un poco problemático o sea yo en mi empresa normalmente preferimos trabajar con empresa privada sin embargo sin embargo si hablamos de valor el estado tiene digamos tiene ciertas regulaciones las entidades del estado tienen una regulación en la normativa y eso si no las cumples obviamente pueden caer ahí las auditorías las sanciones multas etc y bueno si esas son las reglas del juego entonces vas a tener que orientarte a eso no es lo mismo de una empresa privada que normalmente busca rentabilidad o busca ahorros de costos mejores ingresos es un mundo distinto entonces en ese punto de vista sí o sea el contexto en ese caso serían las regulaciones las normativas las cosas que deberían ser bien muchas gracias respuestas bien siguiendo con ya por el tema del tiempo no podemos quedar aquí por la noche pero el tema del tiempo nos saldría a terminar entonces vamos a agradecer a los emositores y le vamos a hacer entrega el certificado por su participación en las actividades en la universidad se le va a hacer entrega el certificado por su participación al licenciado Luis Contreras gracias 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 aplausos muchas gracias entonces vamos a terminar con el sorteo de dos y medias becas que habíamos anunciado previamente papelita por favor nos ayudas con el sorteo para la primera serie beca a ver esto ¿tiene su papelito verdad? si era una beca pero como nos caracteriza en las universidades y la humanidad y la solidaridad hemos pedido 12 becas ¿correcto? un aplauso para la Axie por favor la primera ahí va el primer 21 36 el número ganador un aplauso para el señor un aplauso un aplauso un aplauso Buenas, chau. Ahora vamos a ver la segunda media ventana. ¿La media ventana? 21.49. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso que sea de su interés! ¿Hay una gama de recursos de sistemas electrónicos? ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!